¿Es posible que mis tanques de aire de mi vehículo comercial con frenos de aire se purguen de manera automática para no estar haciéndolo diario? Que recuerde que si tenemos secador lo recomendable es que sea una vez al mes Pero bueno, ¿puede ser automático? Sí Y existe una válvula que lo hace de manera completamente automática ¡Vamos a conocerlo! Seguramente te has enfrentado a un tanque de aire como este Ni siquiera aparecen frenos neumáticos sino hidráulicos La idea es que esto debemos evitarlo a toda costa Normalmente tenemos una válvula de purga manual en lo que son los tanques Pero lo común es que no se active frecuentemente Por eso lo recomendable es colocar un secador Y en este caso para no depender de que el operador o cualquier otra persona de mantenimiento esté haciendo la purga frecuentemente Se utiliza la válvula de purga automática El modelo más conocido es el DV-2 Lógicamente del inglés Drain Valve Esta válvula se coloca en la parte inferior del tanque en lugar de la válvula de purga manual La posición de la imagen es la de operación Cuenta con dos puertos para que independientemente de la forma en la que se encuentre la purga del tanque pueda colocarse de manera adecuada Vamos a conocerla por dentro haciendo como siempre un corte transversal En este caso nuestra válvula está montada en un tanque y la flecha lo señala El componente principal es la válvula que va a servir como entrada y salida y que básicamente actúa como si fuera un pequeño diafragma Debajo de la válvula se encuentra una guía que sirve a su vez también de resorte En la parte inferior se encuentra una pequeña varilla que permite guiar el flujo de todos los contaminantes y también es el equivalente a las válvulas de purga manual Vamos a ver su funcionamiento Cuando no hay presión de aire en el tanque la válvula se mantiene en su posición En el momento donde comienza a haber presión de aire en el tanque esta presión empuja todo lo que es el agua, el aceite y las impurezas abriendo la válvula, aventando hacia la parte de abajo de la válvula de purga toda esa contaminación Cuando finalmente la presión en el tanque llega al máximo la válvula se cierra mediante el resorte y toda la contaminación se queda en la parte inferior Cuando la presión en el tanque baja la variación debe ser solo 2 libras pulgada cuadrada por ejemplo cuando se hace una aplicación de freno la válvula se abre empujando los contaminantes hacia la parte exterior de la válvula cerrando con esto el ciclo de purga automática Veamos ahora una válvula colocada en un tanque y haciendo su trabajo correctamente El equipo que conformamos, camión, autibus agradece que hayas visto este video esperamos que te haya sido de utilidad por favor suscríbete, dale like, dale click a la campanita y síguenos en nuestras otras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y las plataformas de podcast ¡Gracias!